Si me tenías ¿Por qué cruzaste la frontera de otro cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías Cada mañana en el reflejo de mis sueños Si me querías ¿Por qué cambiaste nuestro amor por un antojo? Y desnudaste tu pudor ante otros ojos Si me tenías ¿Por qué perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida? Ya no te extraño Si me tenías Muy buena suerte Yo te deseo un paraíso Un universo de mentiras Está tu deseo aquí en mi cama Quisiera Cambiar la realidad Por fantasía Ya no te extraño Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera No me hace falta tu deseo aquí en mi cama No me hace falta tu deseo aquí en mi cama No me hace falta tu deseo aquí en mi cama